Variedad Kiwani, primer paraguayo de carne amarilla, hoy 12 de mayo en la finca de PSB Producción Vegetal. Variedad con fecha de recolección sobre el 10 de mayo, fecha de floración aquí en la Sierra Espuña, 23 de febrero. Variedad con buen calibre, calibre medio A, buen espesor y color rojo 100%. Aquí lo vemos injertado en GF677, listo para ser recolectado. Un cierre pistilar muy bueno, como podemos ver. Variedad productiva, subacida y muy dulce. Bricks sobre 11 y 12 y subacida.